El secreto del Águila Blanca y la Madre Tierra Hace muchísimos años, un día el abuelo Águila Blanca me dijo, Pansi, recuerda mis palabras y nunca las olvides, ellas te guiarán cuando llegue el momento de tu despertar, intenta volar, tú eres el Águila Blanca, toma la decisión ya y ten la certeza de que todo dará su fruto, siempre sigue tus sueños, no temas ni tengas miedo a las sombras de tus pensamientos, ellos son los más pequeños dragones que viven dentro de tu interior, has de luchar contra todo ello, a veces cuando soñamos parece que los sueños nos atrapan, pero confía en ti misma. Hija de las estrellas, no temas a la noche ni a la oscuridad, puedes y tienes el poder de hacer brillar tu propia luz dentro de ti, tú puedes alcanzar tu propósito y llegar al final a tu meta, recuerda, sigue solo tus pisadas, no vayas detrás de ninguna porque tú eres única, solo tú haces tu propio camino, tómate tu tiempo en esta vida, no hay prisa, es mejor observar y ver lo que ven tus ojos, contempla todo, toda la naturaleza que te rodea porque forma parte de ti misma, ama a los cuatro espíritus abuelos, el aire, el agua, la tierra, el fuego que viven dentro de tu cuerpo y tu alma, combate tus miedos, solo así podrás ser uno con la madre tierra, búscala, llamala por su nombre, saca el guerrero interno que vive en tu ser, fija de las estrellas, nunca pierdas tu paz interior, tienes que aprender las leyes de la sabiduría, clama al cielo y a la tierra, recuerda que todo lo que existe en el universo es sagrado, transmite tu conocimiento a todos los seres del mundo y digas que todos somos uno, con la madre tierra y con todo lo creado, tú eres una con el hermano sol, saca toda tu fuerza interior, grita, avanza, ten fe, sé amor, recuerda que lo que se siembra eso se cosecha, tan solo sigue la luz, que es tu única meta, llámala a la luz divina por su nombre y ella vendrá a ti, águila sagrada, ten confianza. Tú tienes, vuela, déjate llevar por el amor, no temas a la oscuridad, porque siempre está la luz en todo el cosmos, el abuelo chamán, con toda su sabiduría ancestral, continuó diciéndome, has de saber quién eres tú, qué quieres ser, y si eres realmente yo en este momento, piensa, ¿es perfecta esta realidad que estoy viviendo? que le da tu alto nivel de conciencia, vívelo, despierta, tu yud superior, solo, te queda abandonarte a ti misma y renunciar a tu ego, aquieta tu mente, déjate morir, aprende del águila para luego resurgir de nuevo, el abuelo águila blanca, el sabio de la tribu, me dijo, ¿sabes? cuando un águila entra en un proceso de transformación, muere y renace de nuevo, por el camino del dolor y de la severa, deja atrás todo tu sufrimiento, cura tus heridas del alma, todo esto al final de tu último viaje, lo entenderás y sabrás por qué pasaste por todo ello, haz frente a tus pruebas, afronta tus batallas y derrotas, elévate hacia las alturas, remuévate y deja atrás las cosas que te han causado tristeza, un águila blanca, siente el sonido del viento, extiende tus alas y elévate siempre hacia las alturas, roza, goza del viento, ten la pasión del águila, ten la visión del águila real, tus plumas son tus herramientas, ten paciencia y nunca pierdas la esperanza, cuando te hagas responsable de ti misma, estarás lista para ello, escucha a todo el universo, como te habla en el tiempo, mira a la naturaleza, todo en ella es perfecto, solo así se consigue la paz, el equilibrio y la armonía de toda la tierra y de tu propio ser. No permitas águila blanca que nadie te quite tu libertad, tú tienes el poder de decisión, emprende tus destinos, todas las respuestas encontrarás y aparecerán en tu corazón. Águila sagrada, vuela hacia la eternidad, tú eres un águila real, tú eres un águila real, ahora sigue tu camino, tu destino es majestuoso, tu alma es libre, descubre todo tu valor, siente tu felicidad, sé feliz, esta es tu verdadera naturaleza, oh Bansi hija de las estrellas, cuando te separes de tu cuerpo vital, sentirás una liberación que te llevará a encontrarte a ti misma y sabrás cuál es tu lugar en este mundo. Cuando descubras este misterio, que eres igual a todo el universo y que toda tu esencia es eterna, sólo entonces, águila blanca, tu alma volará libre hacia la eternidad. ¡Gracias!